Llegó la mujer del futuro, bravo, llegó. Sí, llegó la mujer del futuro, Toni. ¡Qué rico! ¡Qué bien! Casi no llega la mujer del futuro. Cuesta traer a la mujer del futuro, ¿sabes por qué? Porque no todo es como parece. No todo es como parece. De verdad que cuesta. A veces queremos hacer las cosas a la hora correcta, en el tiempo correcto, y no pasa, no pasa. Y uno dice, pero no entiendo. La computadora no me está funcionando, el internet no me está funcionando, no tengo batería, ¿dónde está la batería? ¿dónde está el cargador? ¿Quién tiene hijos? ¿Quién tiene hijos jóvenes? A ver, cuéntenme, ¿qué pasa con esos hijos? Cuéntenme cómo ustedes, como mamás, hacen con esos hijos que cogen las cosas, y por mucho que diga, no pasa nada. No sé, la verdad estoy un poquito preocupada, porque con estos muchachos jóvenes, y el tema que estoy tratando, me pierdo, porque el tema de hoy es, el corazón es el que otorga la estabilidad en el ser humano. Estabilidad, ¿qué quiere decir estabilidad? A ver, ¿cómo así que la estabilidad? La estabilidad, algo estable, es que permanece en una misma, digamos, una misma onda de frecuencia. El corazón está estable, entonces el corazón está palpitando, estable, está en una misma onda de frecuencia. Pero cuando el corazón se sube a más de 124 pulsaciones, 160, 180, 200 pulsaciones, ¿qué pasa? Entonces, te da un paro cardíaco, y entonces resulta que el corazón te da un infarto. Y las mamás estamos propensas a un infarto. ¿Y por qué las mamás? Porque yo soy mamá y casi me da un infarto ahorita. Pero no, el corazón te otorga la estabilidad, pero una cosa es lo que se dice con las palabras, y otra cosa es lo que se vive cuando hay una acción que te saca del quicio, y que te provoca coger y matar y comer del muerto, que es diferente. Y entonces, precisamente, voy a hablar del tema que en este momento, ya tengo el corazón así, se me está subiendo la, 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 me va a dar algo, se me subió, se me subió, me estresé, me molesté. Y entonces, ¿cómo es que estás hablando de que el corazón es el que te da estabilidad cuando te desestabiliza cualquier cosa? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Cuéntame, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado? Cuéntamelo todo. ¡Oh! Toca tomar, toca respirar, tomar agua. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¡Oh, my God! ¡Ay, yo no sé dónde yo estoy! Ok, bueno. El corazón de estabilidad. Hola, Jenny Rocío, ¿cómo estás? Una, una, aplicando lo que estoy enseñando, pero es que me lo estoy enseñando yo. Yo, yo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Porque cualquier cosa me desestabiliza. Cualquier cosa me desestabiliza. Si las cosas no están, como yo las tengo programadas, me desestabilizo. Si las cosas no están, como yo las dejé y alguien me las toca, me desestabilizo. Y entonces resulta que el corazón es el que te otorga la estabilidad. Es en el corazón donde está la estabilidad. Y cualquier cosa me desestabiliza. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, María Inelda? Esto es un monólogo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si no hacen las cosas a la hora que es, te desestabiliza. Si no lo haces por donde creías que lo debías hacer, te desestabilizas. Si no están las cosas como querías, te desestabilizan. ¿Y eso cómo se llama? O sea, que yo soy una persona controladora. O sea, que yo soy una persona estricta. O sea, que yo no tengo nada de flexibilidad. O sea, que yo, ¿quién soy? Entonces, ¿quién soy yo? No, cualquier cosa me desestabiliza. No se puede mover algo que yo no tenga programado porque me desestabilizo. ¿Y qué pasa cuando mi corazón se desestabiliza? A ver, vamos a hablar de eso, señoritas. Hable de eso, María Inelda. Que eso es lo que usted tiene que aprender. Eso es lo que usted tiene que aprender. Porque uno enseña lo que uno tiene que aprender. Uno no enseña. Ah, ya estoy entendiendo. O sea, que yo estoy hablando de lo que yo tengo que aprender. Sí, señora. ¿Qué es el amor? ¿Cómo me amo? Si todo me desestabiliza. Si cualquier cosa... Me movieron el cargador. Ay, me va a dar un heart attack. Ay, casi me muero. Porque no empecé a las 11 y 11 en punto. O sea, yo soy una persona que se desestabiliza con cualquier cosa. Tan simple como un cargador. ¿Cómo les parece? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿Quién le dijo a usted que porque usted va a la iglesia? ¿Quién le dijo a usted que porque usted reza todo el día? Cuando llega a la casa, usted no se va a enojar. ¿Quién le dijo a usted que porque venía de Zumba y venía de una relajación de la piscina, iba a encontrar todo perfecto. ¿Quién le dijo a usted que porque usted quiere aprender el amor y quiere aprender a conectar la mente con el corazón, la vida no se iba a mover y que todo iba a ser como usted dijo? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién se lo dijo? Dígame, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo a usted que porque usted va y reza todo el día? ¿Y porque usted va y medita todo el día? ¿Y escucha música clásica todo el día? Cuando llega a la casa, la casa va a estar intacta. ¿Quién le dijo a usted, mamá? ¿Quién le dijo a usted, mujer del futuro, que porque usted quiere activar el corazón con su mente y quiere tener estabilidad? ¿Quién le dijo que los hijos van a hacer lo que usted dijo? ¿Quién le dijo a usted, mamá? ¿Quién le dijo a usted, mamá, que su esposo iba a hacer lo que usted dijo? ¿Quién le dijo a usted eso? Eso es mentira. Esa es una mentira. ¿Quién dijo que porque yo estuve en la piscina dos horas, relajada, en Zumba, ay, la vida perfecta, divina, preciosa, y llegué aquí a la casa y el cargador es lo que más rabia me da, que me lo cojan, me molesta, me molesta. Me dan ganas de coger y... ¿Y qué dijo a usted que la vida era perfecta porque usted quiere hacer un evento todos los días a las 11 y 11? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a usted que porque usted quiere que su corazón esté estable, nada se va a mover? ¡Ay, que nada se mueva! Que Santiago no me coja el cargador porque es que se me va, me cojo el... Me muero, me muero, me va a dar un heart attack por un simple cargador. ¿Por qué no estoy haciendo las cosas como yo esperaba? Y entonces sale la loca y se pone furiosa y el corazón empieza así... Si me toco el pulso del corazón, lo debo detener así... ¿Saben cuántas son las pulsaciones del corazón cuando le da un heart attack? Si el corazón es el responsable de la estabilidad, entonces ¿cómo estará mi corazón? Debo de estar a mí. Debo de estar a mí. Corazón. ¿Cuáles son las pulsaciones del corazón? ¿Cuáles son las pulsaciones? Y si no sabe, busque, busque, busque en internet. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto. Oiga pues eso, les voy a leer. A ver, voy a leer aquí. A ver, Mariméita, vamos a leer. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a ser una persona normal. Así le decía ahorita a Laurine, decía... No, normal, no, yo no quiero ser normal, Mariméita. No queremos ser normales. Pero es que... ¡Uy! Pulsación. Ay, ¿saben qué? ¿Saben qué? Esto está muy delicado. A ver, vamos a leer. ¿Ustedes saben cuál es? A ver, vamos a escribir. Hola, Gina, mi muñeca hermosa. Ya tienes Facebook. Sí, mi amor. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? Ok. ¿Y qué es una frecuencia? Estamos estudiando el corazón. ¿Es una frecuencia cardíaca? A ver. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca normal de un adulto que vive en estabilidad? Es que yo quiero vivir en armonía, pero tengo un hijo que me coge el cargador siempre que voy a hacer el video y no lo puedo hacer en la tableta. Y lo iba a hacer afuera en el patio porque está el sol divino y iba a mostrar los pajaritos con las flores. ¡Ay! Y el iPad está descargado. No, pues qué problema tan grande, Marinelda. O sea, usted despreza con nada. Miren el cargador, cómo lo tengo. Mi iPad no tiene batería. Miren, está sin batería. No me prende. Miren, cero batería. Ay, señor. Ayer tuve un problema porque la batería, el muchachito me coge el cargador. Santiago, no me cojas el cargador. No, Santiago no entiende. Hoy vengo y ¿dónde está el cargador? En mi cama. ¿Y por qué está en su cama, Santiago? Porque, ¿qué hago para que Santiago me haga caso? ¿Qué hago para que Santiago me escuche? ¿Qué hago para que mi hijo haga lo que yo le estoy diciendo que a mí me molesta que me coja el cargador? Y que cuando voy a hacer el video, no tengo la batería y lo tengo que hacer de otra manera. Yo iba a hacer el video afuera, en otro ambiente, más relajado, con pajaritos y con flores. Mira, pura babosada. Pura babosada que hablamos todos los días. Estoy enojada. Y el corazón es el responsable de la estabilidad, pero te va a dar un ataque en el corazón. ¿Conocen a alguien así? Antes de salir al escenario, sale... Pero fuera del escenario hay una pelea y hay una lucha. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto. ¿Saben cómo tengo el corazón así? Y lo normal es de 60 a 100 latidos. ¿Ustedes sabían? Lo normal de la frecuencia cardíaca... Pues voy a aprender. Estoy aprendiendo. Lo normal de la frecuencia cardíaca es de 60 a 100... A ver, a 100... ¿Dónde está? De 60 a 100 latidos por minuto. Por mi minuto. Y yo en cuanto la tengo. Me gustaría hacerme una prueba en este momento de la frecuencia cardíaca y la debo de temer. ¿Vamos a contar? A ver. ¿Cómo se toma la frecuencia cardíaca? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Me puede decir? Bueno, voy a mirarla a ver. ¿O de dónde la tomo de acá? ¿O de dónde la tomo de acá? ¿O de dónde la tomo de acá? Gracias. ¿Te has tomado la frecuencia cardíaca? Sí, 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 sí. Yo no sé si es de acá, si es de acá. Estoy aprendiendo. No lo sabía. Yo no sabía que cuando yo me alteraba, cuando no salían las cosas como yo quería, era tan violenta. Yo no sabía que por un cargador yo armó una pelea. Imagínense cómo seré. ¿Cómo seré? ¿Cómo seré? Porque me mueven el vaso con agua y me enojo. ¿Y entonces qué es el amor? Y entonces me estoy enojando es conmigo. ¿Sí o no? La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto. La frecuencia normal de un adulto es de 60 a 100 latidos. ¿Cómo se toma? ¿Se puede tomar de acá? ¿Se puede tomar de acá? Y si no, búsqueme de internet que diga, pregúntese cómo se toma la frecuencia cardíaca. Y entonces resulta que cuando mis latidos son muchos, entonces yo estoy en estado de estrés. Y entonces mis músculos se ponen así. ¿Por qué? Porque yo le estoy mandando mensajes a mi mente de que estoy en estado de alerta. Yo estoy en estado de supervivencia. Yo me estoy matando porque estoy generando estados de cortisol y estoy quemando mi cuerpo. Y las células de mi organismo las estoy mandando una cosa que se llama ácido. Que es un ácido que me quema. Y los dientes me rechinan y me salen más arrugas. Y el pelo se me para, se me frisa. Y estoy quemado y como del muerto. Pero no, estoy hablando de que el corazón te otorga estabilidad. ¿Cuál estabilidad si me desestabilizo con un bendito cargador? Tengo mucho que aprender. Porque una cosa es lo que yo hablo con mis palabras. Y otra es la que yo hago y que actúo. Y es en mis acciones diarias y en lo más simple. Mira, lo más simple es lo más complicado de hacer. Lo más simple es lo más complicado de hacer. Y nosotras que somos mamás y tenemos hijos que están jóvenes. Que yo tengo uno de 22 que me provoca cógelo y así, matalo. Me provoca, si lo hubiera tenido ahorita, lo hubiera hecho así. O sea, furiosa. Pero no, el corazón. Entonces yo a veces digo, ¿y cómo yo voy a hacer para hacer un video a las 11 y 11 con este estado de estrés? Pero entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el hecho de que vos vas a la iglesia, que vos ores y que vos vas y meditas y estás en dos horas de meditación. Claro, mientras que estés en estado de meditación y estés en estado de profundo, pero cuando abres los ojos ves la realidad y la realidad te provoca. O sea, esta realidad en la que estoy en este momento no es. ¿Por qué? Porque tengo todo desorganizado, porque no están las cosas como están. Viene una tormenta, se te lleva todo. Hiciste todo con mucho cariño y se te perdió. Y entonces, ¿qué es la estabilidad? Entonces, ¿la estabilidad qué es? Explícame. Explícame, Marímeida, porque yo no la estoy entendiendo. Explícame. Dame una explicación que yo pueda entender y que yo la pueda practicar en mi vida diaria. Y que yo pueda realmente, no quédame con la teoría, sino aprenderla a vivir. Explícame, Marímeida. Explícame cómo yo expreso el amor por mí. Cómo yo expreso el amor por mí. Yo estoy aprendiendo de autoestima. Y yo ya sé que el estrés me altera mi frecuencia cardíaca y que dependiendo en la frecuencia donde yo esté, entonces yo voy a atraer más de lo mismo o voy a atraer más de lo mismo y me voy a llenar de mucha rabia y me va a dar un ataque cardíaco. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces, ¿dónde está mi frecuencia cardíaca? Si el corazón es el que me da la estabilidad. ¿Y cómo yo sé que soy una persona estable? De acuerdo a mi frecuencia cardíaca. ¿Cómo se llama la frecuencia cardíaca? Vuelta a nada. La frecuencia cardíaca es uno de nuestros signos vitales y se define como el número de veces por minuto que nuestro corazón late o se contrae. ¿Cuántas veces le late a usted el corazón? ¿En el día cuántas veces usted se sale de sus casillas? A ver, explícame. ¿No me está hablando pues tan bonito? Ay, el corazón es la estabilidad. El corazón es la estabilidad. Pero cualquier cosa me saca de quicio. Mi papá me saca de quicio. Mi mamá me saca de quicio. Mi muchachita, muchachita, quédese quieta que me va a enloquecer. El perro no me moleste que me va a enloquecer. Y vivimos en todo momento. Ay, no, es que estoy harta. Y el cliente me va a enloquecer. Y sonó el teléfono. Y mi papá. Y mi mamá. Y mi tío. Y mi sobrino. Quieto, muchacha. ¿Qué estoy aprendiendo a tener estabilidad? ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted eso? ¡Guau! Tengo mucho que aprender. Mejor dicho, Marimilva. Ya veo por qué tiene tanta necesidad de aprender qué es el amor. Cómo me amo. Es que no me amo. Porque mi frecuencia cardíaca todo el día está así. Se sube. Se sube con nada. No la pueden tocar. Ni la puede tocar el pétalo. ¿Cómo es que se dice? No, pues la intocable. Como ella está en un curso para ganar autoestima. Y mientras gana autoestima pierde peso. A ella no se le puede hablar. Ella es intocable. A ella no la pueden tocar ni con el pétalo ni una rosa. Porque ella misma se altera. Realmente ese es el sentido de la vida. Yo creo que no. Yo creo que yo estoy mal. Muy mal. Es que puede caerse el mundo. Y como yo reacciono frente al mundo. Ay, es que hubo una tormenta. Y me mojó los cojines. Y por eso yo estoy en depresión. Es que vino Santiago y me con el cargador. Es que vino el perro y me ladró cuando yo estaba haciendo el video. Yo quiero que todo sea perfecto. Entonces usted lo que es, es una mujer perfeccionista, una mujer controladora y una mujer manipuladora que se le sube la frecuencia cordiaca con solo tocarla. Entonces usted que está aprendiendo. No está pues es que en un curso. A ver, muéstreme. Y entonces resulta que nosotros los que estamos buscando ser mejores seres humanos, más se nos nota. Más se nos nota, porque como hablamos de eso, tenemos que actuar de lo mismo. Si estabas en meditación, pues entonces manténgase en estado de meditación todo el día. ¿Quién le dijo que era que usted vivía en meditación encerrándose todo el día en un cuarto y alejándose del mundo? Así no se vive. Se vive aquí en el mundo. Así se vive. Con su mamá, que le hace dar rabia. Con su papá, que le hace dar rabia. Con su esposo, que le hace dar rabia. Con el perro. Con cualquiera. Así se vive. Entonces, ¿cuál es el amor que yo tengo por mí si mi frecuencia cardíaca anda así? Disparada. De estabilidad, nada. ¿Cuántas veces en el día se me elborota todo? Pregúntese. A ver, pregúntese. La frecuencia cardíaca varía. Tenemos una frecuencia cardíaca en reposo, que es como su nombre lo indica. Es el ritmo al cual el corazón late cuando estamos relajados. Una cosa es cuando estamos en estado de meditación, meditativo, en la piscina. En zumba se sube el ritmo cardíaco a 164, porque estamos haciendo zumba y estamos haciendo ejercicio. Pero cuando estamos en estado de meditación y de relajación, pueden ser en 10. Pero cuando estamos con rabia, con estrés, ¿a cuánto se sube tu frecuencia cardíaca? Y resulta que tu corazón es un imán. Oh my God, necesito de repitírmelo todos los días. Resulta que mi corazón es un imán. Entonces, yo atraigo de lo mismo que tengo. Entonces, si yo soy una persona que vive alterada todo el día, ¿qué atraigo? Atraigo lo mismo todo el día. Atraigo, atraigo, salgo con rabia, manejo con rabia, tengo todo con rabia. Entonces, todas las personas que yo atraigo, soy experta en sacarle la rabia a todo el mundo. Llego a donde un cliente y el cliente también en ese momento tenía rabia. ¿Saben cuál frecuencia me entro? En la frecuencia donde está la rabia. Y a todo lado donde yo voy, hay rabia. Así funciona el universo. Así funciona el universo, María Inmilda. Entonces, ¿va a aprender o no va a aprender a controlarse? ¿Va a aprender o no va a aprender? A ver, cuéntame, a ver. Cuéntame qué aprendiste hoy. Yo hoy estoy aprendiendo tanto. La frecuencia cardíaca puede dispersarse de forma drástica como respuesta a la adrenalina. Ay, 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 preparándose así para la reacción de lucha o huida. ¿En qué estado estás cuando le decís a la muchachita, quédese quieta que me tiene estresada? Enseguida la mamá, no me diga nada, déjeme vivir mi vida. Y enseguida llego y el cliente, ay, oh my God, ¿cómo vamos a vivir? La adrenalina es la hormona que funciona cuando yo estoy en estado de estrés, cuando mi frecuencia cardíaca se dispara de más de 100. Cuando estamos asustados, cuando estamos con rabia, cuando estamos, nuestro corazón automáticamente aumenta la frecuencia cardíaca. Por favor, María Imelda, ¿cómo me amo? ¿Cómo me amo, María Imelda? Explíqueme, por favor, ¿cómo me amo? Que es que a mí todo me altera. Y me alteran las cosas más simples de la vida. Me altera que un simple cargador no esté en el momento. Y me altera que a las 11 y 11 yo tengo que hacer un video. Y no puede ser a las 11 y 5, ni a las 11 y 10, ni a las 11 y 11. Tiene que ser a las 11 y 11. ¿Quién le dijo a usted que usted era perfecta? ¿Quién le dijo a usted, María Imelda, que eso usted está haciendo mala con su corazón? En este momento usted está haciendo mala con usted porque es su corazón el que está latiendo a una frecuencia cardíaca de más de 100. Normal, de 60 a 100. ¿A mí me dijo a usted, María Imelda, que usted podría ser una persona normal? No, no, no puedo. No puedo porque me salgo, me saco. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo vivir pendiente? ¿Cómo vivir en observación de mi frecuencia cardíaca? O sea que yo en este momento estoy en estado de alerta, en estado de estrés y las hormonas del cortisol y de la adrenalina, entonces automáticamente el corazón, oigan bien la palabra, automáticamente, señorita. Voy a escribir aquí, automáticamente, automáticamente su corazón aumenta la frecuencia cardíaca cuando entra en estado de estrés. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Voy a escribir. ¿Sabe qué? Cuando estás en estado de alerta. Alerta, 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 la frecuencia cardíaca sube, frecuencia cardíaca sube como respuesta a la adrenalina que generamos, porque nosotros generamos unos bioquímicos. Y entonces mi cuerpo se empieza, entonces, ¿qué es el amor? Yo me estoy cuidando. Te pregunto, ¿yo me estoy cuidando? ¿No? Si mi frecuencia cardíaca estaba más de 100, no me estoy cuidando. Estoy en estado de alerta. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca como respuesta a la adrenalina que se experimenta preparándose para usar más oxígeno? Se prepara para usar más oxígeno, porque entonces necesita más energía, porque tiene que reaccionar a que va a luchar. ¿Pero con quién estoy luchando? Con un simple cargador. Estoy siendo mala conmigo. Le estoy mandando toda la energía negativa a mi hijo. Pero no sé cómo resolver este problema. ¿Cómo se resuelven los problemas simples de la vida? Como mamá. Gina, ¿usted cómo va a ser con Ángel, con María Ángel? María Ángel es una niña. Y usted, el corazón es el responsable de la paciencia. De la paciencia con los niños. Es que esa niña me desespera. Es que me desespero. Es que estoy casi que loca. Porque no aguanto el estrés que vivo en mi casa. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde vas a tomar? ¿A dónde me voy? O sea, ¿para dónde me voy? Hoy estuvo muy interesante la clase para mí. Todos los días aprendo. Uy, no, no sé. No saben cómo aprendí. Bueno. ¿Qué aprendiste hoy, María Imelda? ¿Cómo está el libro? En blanco. Lo tengo en blanco. ¿Qué aprendí hoy? El corazón es el responsable de la estabilidad. Pero yo soy un mar de confusión. Yo soy un mar de inestabilidad. ¿Y cómo se refleja la estabilidad en la frecuencia cardíaca? Punto. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, ¿qué aprendí hoy, María Imelda? A ver, vamos a sacar el cuaderno. Yo no sé si me están escribiendo. La verdad, estoy como embolatada. A ver, vamos a ver si me están escribiendo. No veo que me escribieron. ¡Hola! ¡Hola, Jenny! ¿Cómo estás? ¡Hola, Gina! ¡Hola, Lino Márquez! ¡Hola, Jorge! La frecuencia cardíaca sube. ¡Alerta, alerta! Automáticamente su corazón aumenta la frecuencia cardíaca. ¡Ah, eso fui yo misma conmigo misma que me escribí! Bueno. Entonces, ¿a qué te voy a invitar? Te voy a invitar a que el hecho de que usted quiera mejorar y que usted quiera ganar autoestima mientras pierde peso no quiere decir que la vida sea color de rosa. No, la vida no es color de rosa. La vida es como es. ¿Cuál es su tarea, señorita? Su tarea es aprender a tomarse su propia pulsación. Y la mejor forma de meditación es todo el día, cómo está mi pulso. Se puede caer el mundo. Respiro profundo. Tomo mucha agua, por favor. Hablo conmigo, hablo conmigo y le digo, Marimeida, tranquila, usted no está en estado de alerta. A usted nadie se la va a comer un animal. Usted no tiene que salir a la carrera. O es que Santiago es un animal. O es que está en peligro. No, yo no estoy en peligro. Voy a aprender a vivir y voy a aprender que mi entorno no es una selva donde hay animales feroces que me van a comer. Voy a aprender a hablarme. Voy a aprender a respirar. Voy a aprender a tomar agua. No me tengo que retirar del planeta entero ni tengo que retirarme para de mis aposentos para ser una persona estable. No, normal. O sea, normal. ¿Sí? Normal. Eso es lo que me estoy diciendo, ¿no? Otra cosa es que lo haga. Que es diferente. A ver, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Hoy no están las que me escriben, pero yo me voy a escribir conmigo misma. Voy a sacar mis lapiceros y me voy a dar una clase. Y me voy a dar una clase. ¿Qué aprendió la mujer del futuro hoy? La mujer del futuro, ¿qué aprendió? No. No, no aprendió la mujer del futuro. La mujer del futuro vino y le enseñó. ¿Sabe quién es la que se estresa por todo? ¿Sabe quién es la que no le pueden tocar nada porque a ella le da un heart attack? ¿Sabe cuál es la que vive como una loca y que se alborota por nada? Esa muchachita pataletuda. Esa niña grosera. Esa niña es la que se enoja. Esa niña es la que... Es que estoy aprendiendo meditación y el mundo no se puede mover. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? Es que estoy aprendiendo meditación y no puedo... El mundo no puede llover, no puede caer tormentas de agua porque a mí me va a dar un heart attack. ¿Qué le pasa? ¿Por qué sos tan ilusa? Y coge sus lapiceritos y empiece a decirme qué aprendió. A ver, ¿dónde están los lapiceros? ¿Qué aprendió? A ver, ¿qué aprendió usted? Es como yo estoy en un proceso aprendiendo el autoestima. Nadie me puede hacer nada porque a mí me va dando un heart attack. No, pues sí. Ay, no, pues sí. Es como las que entran a hacer un nuevo... No, entraron a la iglesia y ya creen que porque fueron a rezar. Ya cuando salen de rezar ya no se puede mover nada. Que ellas estuvieron todo el día rezando. ¿Qué le coste que la vida es así? No me hable así. A ver, ¿qué aprendiste hoy, Maribel? La niña pataletuda es la que tiene que escribir. Va a escribir. ¿Qué aprendió hoy? Ay, se me está regañando. Sí, escriba. ¿Qué aprendió? Ay, ¿qué es lo que yo aprendí hoy? A mí se me olvidó. El corazón. Ay, entonces, la mujer del futuro es la que sabe. No, pues sí. La mujer del futuro es una farsa. ¡No! Ay. Es que en la niña es pataletuda. ¿Quién le va a decir que la mujer del futuro es una farsa? ¿Qué? Oh, my God. Mira que no es así. Señorita. Ay, no. Esto es una confusión. Esto es una confusión. La mujer del futuro ¿sabe qué? ¿Qué sabe? La mujer del futuro no sabe nada. Niña. Esas son las conversaciones internas. Esa es la pelea y esa es la lucha diaria. Porque tengo que juntar tres. Usted no entiende. Usted no entiende que tengo que juntar la del futuro que es la que sabe que la mujer del futuro sabe que dos puntos. No, pues sí. Tan estudiada y tan letrada. La mujer del futuro sabe que el corazón es el que otorga no pues tan divina la estabilidad estabilidad del ser humano. Ay, no. Esa es la mujer del futuro, ¿sí o no? Ay, esa es la que sabe que la mujer del futuro sabe que el corazón es el que otorga la estabilidad del ser humano. Esa es la falsa. Esa es la falsa. Porque ella no vive aquí. Ella vive por ahí en el futuro. Otra cosa es que llegue aquí y encuentra todo vuelta a nada. Que eso es otra cosa. Es que esa vive allá. Esa habla muy lindo. Pero venga, viva aquí en mi cuerpo. Venga, hágalo. Oh, my God. Y entonces, ¿cómo lo entiendo? Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Esto es un... ¿Cómo entiendo yo esto? Ok. Entonces, voy a aprender a entender esta situación. La mujer del futuro llega, habla muy bonito. Esa es la que habla todas las cosas. Yo misma me río de mí misma conmigo misma. Entonces, la mujer del futuro dice, la mujer del futuro no sabe que el corazón es el que otorga la estabilidad del ser humano. no, pues esa es la que no sabe ni cómo peinarse, ni cómo hablar, porque ella, pues, está buscando eso. Ok. Llega este cuerpo, que es el mío, este, de carne y hueso, que es la que toma acción, que es la que hace el video, que es la que viene y habla aquí, que es la que tiene que expresar y que tiene que mostrar con el ejemplo. Y entonces viene, y esa niña se encuentra, esa, ya en el cuerpo, en el cuerpo, se encuentra con una niña que la ha manipulado y la ha manejado 52 años, y que es una niña manipuladora. ¿Cómo me defino? Yo me defino, yo, voy a definirme, voy a sacar esa culicagaita que me tiene con una rabia, me da el favor y se define, niña pataletuda, ¿cómo se define? Voy a ver, oye, es mal, la voy a dibujar bien fea. La voy a dibujar así, con esos dientes, así. ¿Cómo rechina los dientes? ¿Cómo rechina los dientes esa fea? Dibújese como usted es brava, me voy a dibujar brava, así, así, mire, mire cómo soy brava, me salen arrugas por todos los lados, me salen arrugas acá, ay, me estoy dibujando más fea, esa, ¿y cómo la defino? ¿sabe cómo la defino? manipuladora, yo tengo una niña manipuladora, se estresa por todo, nada puede pasar, nada puede, porque como ella está en un curso de cómo ganar autoestima, entonces, no se puede mover ni el pétalo de una flor, no se puede mover nada, el viento se tiene que quedar quieto, porque como ella es una flor que va a crecer, no puede llover, no se puede mover nada, no puede ver viento, no puede haber mucho sol, o sea, es intocable, eso, ¿cómo se llama? manipuladora, ¿qué más? ¿qué otro nombre le dan? manipuladora, controladora, controladora, le encanta controlar, quiere que todo sea como ella dice, perfecto, y si pasa algo, ya, se le sale, entonces, ¿cómo se llama eso? ¿será estricta? ¿perfeccionista? ¿perfeccionista? caprichosa, es que era a las 11 y 11, y no a las 11 y 18, porque es que es a las 11 y 11, no, pues, la perfección, la perfecta, manipuladora, vieja estresada, tiene arrugas hasta, es más, ¿sabe qué? la voy a dibujar como una loca, porque ese pelo se le sube así, se le eriza, esa es una loca, esa es una niña loca, esa es una niña grosera, pataletuda, grosera, pataletuda, y entonces, esa niña, se apodera, del cuerpo de esta mujer, y ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca del corazón? a ver, ¿qué pasa con esa frecuencia cardíaca? esa frecuencia cardíaca se dispara, es así, una mujer así, de estable no tiene nada, ¿y cuánto se le sube la frecuencia cardíaca? ¿cuánto? no sé, pongámosle 180, pulsaciones por minuto, no sé, puede ser de ganar a 200, y le da un ataque cardíaco, ¿quién sabe de eso? necesito una persona que sepa de eso, ¿quién sabe de eso? ¿quién sabe de frecuencia? ¿cuándo le da uno un ataque cardíaco? entonces la mujer del futuro, va a Google y coloca, síntomas de un ataque, síntomas de un ataque cardíaco, al corazón, el ataque al corazón, dice que, cada año, casi 800 mil, estadounidenses, sufren un ataque al corazón, un ataque al corazón, ocurre cuando el flujo del sangre del corazón, se bloquea repentinamente, sin la sangre que entra, sin la sangre que entra, el corazón no puede obtener oxígeno, si no se trata rápidamente, el músculo cardíaco comienza a morir, pero si recibe un tratamiento rápido, es posible que pueda prevenir, o limitar el daño al músculo cardíaco, ay, pues Julia, o sea que esto está grave, sí, ese corazón, es un músculo, ay, 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 yo no me quiero estresar más, ay, señor, ayúdame, el músculo cardíaco comienza a morir, pero si se recibe un tratamiento rápido, es posible que pueda prevenir, o limitar el daño al músculo cardíaco, es por eso que es importante conocer los síntomas, y llamar al 911, oh my God, hay que llamar hasta el 911, ay, pues Julia, ay, 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 mi hija, usted va a seguir haciendo esas pataletas, y la va a tener que llamar al 911, y entonces si usted está sola y le da ese heart attack, entonces imagínese, la mandan, la mandan para el hospital, y le ponen un marcapasos, y ahora sí no se puede ni mover, le falta el aire, le empieza una molestia en la parte superior del cuerpo, ay, ay, Dios mío, y cuántas pulsaciones son, esa es una buena pregunta, cuántas pulsaciones, cuántas pulsaciones son las de un ataque, ataque cardíaco, ay, yo le estoy preguntando a Google, porque la mujer del futuro sabe, mira, 10 señales de ataques al corazón, las enfermedades del corazón son el asesino número uno de los Estados Unidos, entre hombres y mujeres, representa el 40% de todas las muertes del corazón, usted sabe de lo que nosotros estamos hablando, estamos hablando de un problema muy grave, estamos hablando del corazón, el corazón es el que te otorga la estabilidad del ser humano, y el 40% de las muertes en los Estados Unidos, se da por ataques cardíacos, porque nosotros, como estamos estudiando cómo amarnos, no se puede mover nada, porque nosotros ahí mismo nos da un heart attack, el corazón es el órgano que trabaja más duro del cuerpo humano, a lo largo de la vida tiene que estar continuamente bombeando sangre, ese no para de trabajar, ese corazón no para de trabajar, tum, 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 tiene pulsaciones por segundo, por minísimas de segundo, la enfermedad coronaria se dice que es la causa más común de ataque cardíaco, ocurre cuando el flujo de sangre, cuando el flujo de sangre se altera, oh my God, te puede dar un infarto mujer, eso está muy delicado, el ataque cardíaco te da mareos, te da sudoración, eso te da fatiga, te puedes quedar en estado de fatiga, te estresa, te puede hinchar, te puede dar hinchazón, te puede dar una debilidad que no se sabe, uno se queda ya como después de ese estrés que le dio, queda uno ya, ay, ay, me falta aire, los ataques del corazón causan que el pulso sea más rápido, irregular, entonces la pulsación son rápidas, se acelera, los problemas digestivos, señorita, cuando usted se estresa mucho, cuando usted tiene las pulsaciones muy altas, cuando usted el corazón lo tiene muy inestable, resulta que tiene problemas digestivos, por eso es que está tan gorda, por eso es que se hincha, porque el intestino dice, quédense quietecitos, que María Imelda está en alerta y está en peligro, tranquila, los ataques del corazón afectan el estado de ánimo, un ataque al corazón, te genera estados de ansiedad intensas, y entonces, usted no sabe muchachita, que eso es una cosa muy horrible, usted sabe que si usted sigue así, a usted le van a dar, es más, yo le voy a hacer una lista de las cosas que le van a dar, le voy a hacer una lista de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ¿me ayudan? Sí, ¿me ayudas? A ver, vamos a ver qué me están escribiendo, ¿dónde están? Ay, ¿dónde están? Se me perdió la cámara, ¿qué se hizo la cámara? No la encuentro, sería que yo la cerré y no me di cuenta, ni estoy hablando sola, pensé que estaba hablando sola, hola Marilu, ¿cómo estás? Bueno, de las cosas que leí, cuéntenme, vamos a buscar diez, diez cosas, ¿qué hace el corazón? ¿qué pasa con el corazón cuando nosotros entramos en estado de estrés? A ver, si me ayudan, a ver, diez señales de ataques al corazón, diez señales de ataques, vamos a ver, te da un ataque, ataque al corazón, entonces al corazón, a ver, ¿qué hemos aprendido? Cuéntame qué aprendiste, yo voy a escribir lo que yo he aprendido, ¿listo? Vamos a ver, bueno, aprendí, aprendí que, que el ataque cardíaco y el ataque del corazón es una de las enfermedades más comunes, que hay y que el 40%, 40% de las personas en Estados Unidos mueren por ataques cardíacos, ataque al corazón, muerte. aprendí que la enfermedad, que el corazón es el órgano que trabaja más duro en el cuerpo, el corazón trabaja muy duro, duro. aprendí que, que cuando le falta oxígeno, cuando a él le falta oxígeno, entonces él, para bombear el músculo, se atrofia, la mayoría de los pacientes que tienen ataques cardíacos afirman que tuvieran una 100, una serie de síntomas evidentes aproximadamente 30 días antes del evento, señores, o sea que uno no se enferma del corazón así como así, hay unos avisos, entonces, ¿cuáles son esos avisos? mareos, cuando te dan, ay, una fatiga, ay, me falta el aire, falta de aire, falta de aire, ¿qué más? cuando empieza a sudar, sudoración, mareos, mareos, sudoración, ay, me va a dar algo, ay, ay, me va a dar algo, sudo frío, cuando suda frío, ¿qué le da eso? cuando usted está en eso, ¿qué le da? le da fatiga, le da fatiga, ¿qué le da eso? ¿qué más le da? a ver, cuéntenme, ¿qué más? dolor de pecho, dolor de espalda, dolor de brazo, y dolor de cuello, dolor, en la espalda, le da dolor en los hombros, porque se estresa, le da dolor en los brazos y en el cuello, ¿por qué? porque como usted estaba en estado de alerta, entonces los dientes se les puso así, los músculos se le contrajeron, ¿por qué? porque el cerebro tiene una orden de que usted está en peligro y el corazón inmediatamente acelera su frecuencia cardíaca para que usted pueda coger energía y correr, pero después de eso sus músculos quedan estresados quedan cansados y entonces ¿qué pasa? empieza a sufrir de hinchazón, porque no fluye la sangre y entonces ¿qué pasa? empieza usted a sentirse débil y mantiene una debilidad que usted dice, yo no entiendo yo por qué estoy tan débil. Es una debilidad que usted no entiende por qué, ¿qué pasó con esa debilidad? Es como mantener una gripa y entonces después su pulso, su pulso sin estar moviéndose y sin moverse de la cama está a 164 pulsaciones, ¿sabían eso? Y entonces vienen problemas digestivos, ¿ustedes sabían que trae problemas digestivos? ¿saben por qué? Porque resulta que como usted está en estado de alerta, como usted está en estado de huida, como usted está en estado de desesperación, su estómago se contrae, porque el tío se quede ese quietecito y entonces no hay una, no hay una, un estado normal del aparato digestivo y entonces usted no hace buena digestión. Entonces se le puede hasta hinchar el intestino. Entonces, ¿cómo es su estado de ánimo? ¿sabe cómo queda una persona que vive en estado de alerta todo el día, cae en depresión porque los niveles de adrenalina son muy altos y cuando se bajan quedan muy bajos y cuando se bajan quedan en estado de depresión y entonces sufre de depresión. y entonces en algunos casos las personas con problemas cardíacos escupen flema. ¡Ay, qué es cosa! Y eso les da tos. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, mi hija! ¡Usted no va a controlar esa niña! ¡Oh, my God! ¿Y usted se va a dejar manejar de esa niña? La del futuro vino y le explicó y le dijo qué le va a pasar si usted continúa de esa manera. La del futuro sabe y la del futuro sabe esto. Esto fue lo que yo aprendí hoy. ¿Lo ven? Hola, ¿cómo estás, Marilu? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven, señoritas? ¿Sí ven lo que pasa cuando usted no controla a esa niña pataletuda? Miren mi niña pataletuda. Es una niña grosera. Es una niña maleducada. Es una niña perfeccionista. Es una niña estresada. ¡Mírenla! Le salen las rugas por todos los lados. El pelo se le eriza. El pelo se le para. El pelo le ponía si le salen unos erizos así, vea. Miren, vea. Miren. Se enloqueció la loca. Es una loca. Es una loca grosera. Lo voy a poner loca. Usted es loca. Manipuladora. Perfeccionista. Estresada. Grosera. Pataletuda. Y me pone mi frecuencia cardíaca casi para darme un heart attack. ¿Y qué pasa? Estas son las consecuencias. ¿Sabe cómo se le enseña a los niños? Con consecuencias. ¿Sabe cómo se le enseña a los niños? Diciéndoles, si usted se sigue apoderando de mí, usted me va a mandar para el hospital. Si usted se sigue apoderando de mí, usted me va a mandar para un manicomio. Si usted se sigue apoderando de mí, usted me va a mandar y me va a dar un ataque. y es el 40% de la población en los Estados Unidos. Es la primera causa de muerte. Los ataques al corazón. por culpa de esta culicagaita pataletuda. Bueno, señorita, ¿usted va a tomar control de su cuerpo o va a permitir que esa culicagada, esta culicagaita me haga mi esto? A ver, ¿cómo se le enseña a los niños? ¿Cómo se le enseña a los niños? ¿Así? ¡Ay, fue bulia! ¡Ah, muchachita, no es grosera! El 40% de las personas en Estados Unidos mueren por ataques al corazón. Es la primera causa de muerte. Entonces, me falta oxígeno. ¡Ay, sudo frío! Me da fatiga. ¡Ay, Dios mío! Me da dolor en la espalda. Me da dolor. Me da estrés. ¡Oh, my God! ¡Oh! Todo eso pasa. Sí, no me digan. ¡Qué delicado! Y te dan mareos y empiezas a suder frío y entonces empiezas un estado de fatiga y entonces te vas poniendo más gorda y más gorda y más gorda porque como te mantienes todo el día en estado de estrés y entonces en estado de inestabilidad entonces resulta que tu frecuencia cardíaca se mantiene muy arriba y entonces se te empiezan a hincharlos el cuerpo porque entonces no hay una buena circulación de la sangre y entonces empiezas a sentir debilidad y entonces empiezas a sentir que tus pulsaciones sin moverte y sin hacer nada ya el cuerpo está adicto a esa sustancia te vuelves adicta al estrés y entonces el cuerpo funciona solo y entonces luego de que no estás estresada entras en estado de depresión oh my god esto está muy delicado muchachas mírenme en el pelo vean miren se me subió el pelo yo gozo conmigo misma de mí misma conmigo misma usted cree que el pelo va a crecer así y eso lo que pasa es que se le cae se le cae el pelo cuando hay mucho estrés el pelo se le cae entonces me voy a empezar a cuidar sí o no voy a empezar a ser más normalita respirar más profundo hacer más buena conmigo a cuidarme más así se gana autoestima me gana autoestima cuando empiezo a cuidarme eso es cuidarme cuidado cuidado se le sube la presión respire profundo y agua por favor trágame agua respire profundo así se le quita tranquila 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 usted no está en peligro usted está tranquila tranquila hasta luego que esté muy bien mañana nos vemos seguimos con el corazón estamos hablando toda esta semana vamos a estar con el corazón 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 hoy quisimos conectamos la mente con el corazón hoy quisimos aquí le enseñamos a la niña pataletuda que si no se pone las pilas este corazón iba a acabar con el cuerpo esta niña es la que sabe y es la que maneja el cuerpo mi cuerpo lo maneja la niña de 5 años ustedes sabían eso mi cuerpo no lo maneja la mujer del futuro no 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 ustedes sabían eso mi cuerpo no lo maneja la mujer del futuro mi cuerpo lo maneja la niña pataletuda ok y que yo tengo que hacer equilibrarlas a las dos la otra muy sofisticada y la otra muy pataletuda van a venir y van a quedar aquí en mi cuerpo y las voy a chao mañana nos vemos chao y las voy a